Don Iván Arenas ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo estás Iván? Yo regio, bien, 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 cansado Se te ve bien Y un poco de la garganta, hermano Es que yo creo que los aires acondicionados nos han hecho muy, muy... Y el humo, el humo que está en nuestra capital Oh, los incendios forestales de hoy día Espantoso, ¿ah? Está de mascarlo, me dijo el conserje ¿Cómo que te dijo? El conserje, me dijo Oye, Don Iván, el humo está de mascarlo De mascarlo Es como decir, está espeso Ah, está espeso Ayer había, me mostraban fotos Y de verdad que se veía como una cosa terrorífica Era una nube como entre negra y café Densa Que probablemente no deja pasarla Bueno, además acumula el calor Y aparte de lo tóxico Sí, pero hoy día cuando amaneció ¿Vieron en la mañana cuando amaneció? Sí El sol no brillaba Sino que tenía como una bruma Como una cámara Mira, un dato chiquitito Siempre cuando tú veas la sombra El lateral entre la sombra y la luz Tú lo ves naranja Naranja Con la tonalidad de naranja Es porque hay contaminación en el ambiente por el humo Así ah Entonces cuando tú miras allá Hacia la ontananza que se dice Hacia allá, hacia el infinito No te das cuenta Ves el humo Pero no ves este color que te estoy diciendo Sí Pero si tú te vas al sol Que te da al lado de la sombra No ves el medio naranja No ves el medio naranja Inmediatamente te indica humo por dónde Y ahí ya Sabes ya que Bueno O está el incendio O está Ojalá que pasen Que no haya más incendios Porque es verdad que el tema Empieza a ser problemático Se quema muchas hectáreas No hay agua además Sí Entonces la cosa es complicada Pero hoy día Me la vi de profesor Rosa Ya Quise encarnarme en el cuerpo de Iván Arena Ah, bien No sabe las cosas que he sentido Ah Así que me preparé y lo voy a sorprender hoy día ¿De verdad? Sí, señor Bueno, muy bien Así comienza Tal Cual Ok Tal Cual Es presentado por Te damos más Para que compartas más Die Plus Potente bloqueador de grasa Que ayuda a reducir peso Un minuto para ti Un minuto para compartir Nueva imagen de Minuto Verde Vive la dulzura de esta Navidad Con Ambrosoli Oportunidades Mágicas Hyundai Activa tu verano con Turbus Ya, comenzamos tal cual esta noche de viernes Con muchas curiosidades La tuya es impresionante A mí me dejó impactada una noticia Fíjense que una señora Una mujer, digamos Porque es muy joven En Marruecos de 27 años Tuvo 9 hijos 5 mujeres y 4 hombres ¿Saben qué? Fíjate que cambia 47 pañales al día Y consumen estas guaguas 15 kilos de leche a la semana 9 hijos y están los 9 en perfectas condiciones Están todos En perfectas condiciones Eso sí que llama la atención Más que la cantidad Exacto Porque generalmente Pero eso era a través de un tratamiento Sí, lo que pasa es que Generalmente Raquelita Cuando las mujeres tienen 4, 5, 6 y 7 Generalmente no viven todos Miren, aquí le estamos mostrando Iván el video Mira, mira las 9 guaguas Obviamente están en incubadora Sí Oye Raquelita ¿Cuál era el récord hasta el minuto? Yo tenía entendido que eran 7 Pero no sé, corrijanme arriba 7, 7 No, una mujer en Sudáfrica 7, sí Correcto, 7 12 12 Pero nacieron todos bien En Sudáfrica Nacieron todos bien 12 Nacieron todos bien Todos bien Pero al corto tiempo Fallecieron 12 Ay, ay Pero sí nacieron todos bien ¿En serio? Eso hace mucho tiempo 12 hijos de Lilo ¿Cómo te pueden caber 12 guaguas? Uno dice No sé Es que son evidentemente Son chiquititos La naturaleza también ayuda A nivel de la proporción O sea, es mucho menor A lo que nosotros estamos pensando O a lo normal Con 4 ya estoy pa'l gato Imagínate con 9 Con 12 La cantidad de pañales Oye, uno se gasta harto en pañales Ahora, yo me imagino Que alguna fundación Los irá a ayudar No sé, la empresa Bueno, hay una ley Hay una ley Yo no sé si estará en Chile Pero lo voy a decir En términos genéricos Hay una ley Que sobre 4 Ya el Estado Ayuda a encargarse En todos los gastos Que esto significa Sobre 4 Sobre 4 Ah, yo voy a tener otro entonces No, pero 4 Al hilo Al hilo Al mismo tiempo Y en China Inmediatamente también De 4 Se hace cargo de todo Y no solamente de los niños Sino que de la casa ¿En serio? De los gastos de viaje De la clínica De la clínica De todo Porque es un hallazgo Y yo digo ¿Cómo esa señora va a dormir, Raquel? No duerme No, ahora está durmiendo perfecto Porque están en incubadora Las guaguas Pero cuando vuelvan a la casa Ese es tú Pero ella dice Que hay algunos Que son muy tranquilos Que creo que son los hombres Y las mujeres son las que lloran Las mujeres son las que lloran Ah, no Las mujeres desde que nacemos Ya empezamos con los problemas Con la mamá Dime una cosa Es que te veo el pelo Menos mal que no tienes parrona Te veo el pelo Que te vuela y te vuela Ah, porque No, pero Tenemos el ventilador atrás Te queda bien Ya, por eso me reía Porque mira como se le fue el pelo Ah, sí Pero ¿sabes que tenía Harto pelo, Iván? Hasta el momento Hasta el momento Se te ha caído nada Porque si tuviera parron No podríamos ponerle No, no podríamos No me dejarían En esta posición además Sefo, sefo Oye, pero para estar Ponte al lado la uva Claro Estaba pensando Lo que ese pasaseñor Lo que va a hacer Las noches Yo creo que ella No va a intentar Tener más hijos ¿No? No, por eso Yo creo que además No solo las noches En la vida Tú sabes lo que es Criarlos Educarlos ¿Ah? Bueno Habrá salido antes No sé Que día Tenerse la ciudad Ah, que venían nueve ¿Dices tú? Porque hoy día La tecnología Pero te permite La cogracia hoy día Sí Por su vez Pero hay sectores Yo no sé El rango social Yo no tengo idea En la noticia Que rico La chajita es tú Pero por ejemplo Si a mí me dicen Que el rango social De X A lo mejor Ni siquiera tuvo acceso A los grandes Exámenes finales Desde un cierto punto Hasta el nacimiento Porque ya deberían Haber dicho Señora Usted viene Con una cantidad Ahora los medios El miedo De los médicos Si cuando una persona Tiene esa cantidad Impresional Tú estás pensando Inmediatamente Vienen en malas condiciones No están perfecto Oye Me dicen Me informan Que como es un caso Excepcional El gobierno de Marruecos Está ayudando a la familia Amén Viste Son nueve al hilo Además ¿Tú te imaginas Con nueve al hilo? Una vez Ya no Pero a nueve no Jamás Cuéntame Ya cuenta Se nos está volando Todo hasta las flores Imagínate la Raquel Con nueve al hilo No gracias No Muchas gracias No Yo sé que no 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 Que seamos francos No yo no lo habría tenido Esto es un problema A la larga Terrible Justamente lo que tú estás diciendo El llanto El miau No y después Nueve colegios Nueve universidades No si es que ahí Empieza también Si es que claro Si es que Que ese es el problema Y después Que te salga uno Y te diga Me aburrí a los dos años De estudiar esto Quiero partir otra carrera No me muero Ah te la financiáis vos No pero tendrás La educación gratis Me imagino Yo creo Me imagino Viste Viste lo que estamos Gracias a Dios Que hay ciertos países Que tomaron esto Del 1900 Del 1900 Empezaron a darse cuenta Que había que ayudar A esa gente Lo mismo que pasó Como te digo En China Que cuando tenía Millizo Bellizo Trillizo Cuartillizo Ya el Estado Decía Oye Esa señora No a tener la capacidad Y más encima Con un padre Que tiene un trabajo Común y corriente Normal Entonces no puede Imposible Entonces ya el Estado Se hace cargo Y eso como que Lo dejaba dentro Un cierto estatus El Estado Era como Mira que bueno El Estado se está haciendo cargo Oye Saben que Yo creo que si usted Se incorporó recién a la sintonía Este viento que usted ve Es de la señora Sofía Que tiene abierta la ventana Anda Decirle a la vecina Que cierra la ventana Sabes que Porque se lo está volando todo Y eso se ve en pantalla A ti no te llega No a mi no me llega Porque está para allá Pero se mete el ruido del ventilador o no Se mete Ay no No lo apaguemos Como la pata mal donado Se lo dejan todo el programa Es que se lo tiraron directo Se lo tiraban directo a ella Mira Lo que podría hacer yo Si Es un pequeño giro A un giro Ya A ver por favor Dale ¿Cómo hacía el giro? A ver como lo ha cuidado con los dedos ¿Cómo haces el giro profe? Ahí Lo tienes Ahí está ¿Y para dónde quedó? Ahí sí Lo tiró para allá Lo tiró más hacia Para afuera A ver A ver A ver Y te da algo Y llega aire Ya está bien Vamos a esperar una hora Yo estoy preocupado Por ti Porque a ti no le está llegando No estoy bien No me veo abrigar Pero estoy sin nada abajo No se puede ni mover No porque mira Tengo un alfilercito Porque el director dijo Que me veía muy escotada Es señora Me obligó a ponerme un alfiler Es como la charla de stone Estoy como una momia aquí No me puedo mover No se puede mover O sea Se te corre Se te cae una pauta Y cagamos La charla de stone Sentadita Andai sentadita Andai sin nada ¿Ah? Andai sin nada O sea Con la ropa interior No más Con la cara que pone el plazo No es interesante Oye yo lo dije Tengo mi camarógrafo de frente Me dice Raquel Yo te voy a avisar Estoy aquí La cara que pone el plazo Qué interesante lo que acaba de decir Interesante Raquel ¿Qué te parece una mujer Que ocupa Esto es como un abrigo vestido No es que esto era una chaqueta Con pantalón Y Dolores me dijo Raquel Esa chiqueta es muy larga Así que póntela Póntela como vestido Y aquí estoy Porque como momia No te queda súper bien Te queda Te juro que te queda muy bien A mí me encanta La chica de rojo Me encanta Viste el alfilercito Ahí está el alfiler De repente incluso arriesgai Arriesgo Pero siempre ando con ropa interior No, no, no No estoy arriesgando del cuerpo Estoy arriesgando la vestimenta Que te arriesga Por ejemplo Hay una cosa que se llama La cromatría Ya Que es de lo cromático Sí Y otra que se llama La iricencia Ah, no ¿Eso qué significa? Los colores del arco iris Ah, la iricencia Estudiar un poco La cosa de los colores Y tú rompes los esquemas Por ejemplo El otro día Que te vi al pasar Ay, bien Se te doy El bebé Y va Andai con un verde Un verde Un fucsia Un fucsia Entonces Si viene un señor De los colores Y pone aquí el verde Y el fucsia Inmediatamente dice No, esto no No puedes ir con esto Porque no No es de la gama Sí, claro Esto no corresponde Y tú te ponés eso Sí No, porque ella tiene Y por eso Tenía esa Tenía esta Para ponerte cualquier cosa Muchas gracias Pero aquí estoy Sentadiza Sentadiza No se puede ni mover Yo me acuerdo Que saliera el alfiler Yo me acuerdo Que mi papá A ver, ¿qué está diciendo? Qué bonito de repente Ese tipo de cosas Mi papá estaba en el living Entonces uno Estaba vistiendo Y iba a salir Y mi papá te miraba Así de arriba abajo Y te decía Levantate el pantalón Al principio Tú ¿Qué tiene que ver? Entonces tú tenías que hacer esto Levantar el pantalón Anda a cambiarte Esos calcetines Que no tiene nadie Ni con la camisa Ni con el pantalón No te puedo creer Anda a cambiarte Los calcetines Pero papá Si son calcetines Sí, pues son calcetines Pero si va a ir de azul Con esto De un bollipo Y con calcetines De otro color La tía ya a cambiarte Después Esa ropa No le viene con zapatos negros Tiene que ser café Ay, tú la hacías Si tú Te la hacías caso Yo le hacía a mi papá Mi papá era un tipo Que le encantaba andar Pero impecable Sí, pero mira Miren por favor Mira Entonces tú heredaste Eso de tu papá O te quedó De tu papá Por favor Discúlpame Tú te puedes parar Zapatillas celeste Pantalón azul Miren la camisa Camisa celeste Es Tommy Bueno Tommy Es maravillosa Los calcetines No, me hacía el reloj Perfecto Los calcetines Perfecto O sea Combinados Y los slits ¿Qué color son? Tiene que ver Con lo que ando trayendo Ah, tiene que ver Con lo que ando trayendo ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Los calzoncillos Son celestes también? No, son azules ¿Azules? Son azules Azules, pantalón Y tú preparas tu papá Pero cortitos Son los Cortitos Apretados Apretados Un pedacito de pierna ¿Tú te preparas la ropa? ¿Quién te plancha a ti? No, hay una niña Que va a planchar ¿Pero tú eliges tu ropa? No, yo eliges Lo que pasa es que tengo Mucha ropa Yo vi el programa Que ustedes estaban Haciendo el otro día Y hablaban De que no era trapero Y que no se tenía La ropa Sí, claro Y yo decía Cuando me pregunten La vida Me voy a llegar Hasta en vergüenza Es que tenía Un closet gigante Es que tengo Una pieza más grande Que todo esto De pura ropa Pura ropa Tengo 450 camisas ¿Y las tienes por colores? Por ejemplo Por colores Todo lo que es blanco Celeste, rosal Verdeado Las cortas Las cortas Las largas 450 camisas Uy, que yo debo tener Pero mira Tengo más de Ciento y tantos pantalones Entonces es una locura ¿Por qué eres trapero? Perdón, José Sí, sí, soy trapero Me encanta Polera, polera blanca ¿Te gusta vestirte de negro? No, polera no uso mucho ¿No usáis mucho? No, porque tengo guata Ah, ya Pero una sueltecita No, pero es que la polera Se apega No puedo No me gusta Llegar aquí Que después le hace así Parecís mandolión ¿Y tú ordenas tu ropa? ¿Y tú ordenas tu ropa en tu closet? A veces, pero la verdad que la nana y mi pareja Y lo es lip, ponte tú en el cajoncito ¿Vamos también por colores? El lip, el lip, calcetines Azul en nuestro cajón Negro en nuestro cajón Granate Café claro Por cajones ¿Y perfumes? ¿Cuántos tienes? Tengo hardware, negra, que no ocupo mucho A mí me gusta el hombre con perfume Sí, pero yo aquí, aquí, así, pero voy a jugar un poco A solo aquí, 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 no para acá No, no, no No, yo también en el cuello Es raro como echarse en otro lugar A menos que tengáis, claro Me he hecho como aquí, como aquí, entre la, detrás de la oreja y el cuello Sí ¿Por qué? A mí me encantaba cuando era joven Y tú tenías ahí frío y te pasaban el suéter, ¿me entiendes? Entonces tú te lo colocabas de tu pareja y estaba con ese olor a perfume ¡Qué rico! ¡Qué clásico eso! Oye, cuando yo trabajaba con Jai Miranda ¿Ya? En el... Maravilloso En el maravilloso Maravilloso Yo empezaba a escoger y me dieron así las cuelgas de corbata Porque de a tres era más barato Más barato, claro Y entonces de a seis y de a nueve, de veinte, de cuarenta, de sesenta Cha, ahí un atago corbata Cuando yo recuerdo... Ah, bueno, y la anécdota me pasa con Mario Cruyff Porque yo trabajaba con Mario en Sábado Gigante Internacional Entonces un día le digo a Mario, como te lo podría decir a ti Y le digo, oye Mario, acá en Estados Unidos no tenía una picadita Le digo, yo donde comprar camisas, chaquetas, maras Lógico Porque, ¿para qué estamos con cosas? En Chile no es por soberbia, ni sobrado, ni nada Tú vas acá y encontrás azul, negro, verde Son los colores típicos que usan los chilenos Y no encontrás más de otros colores Entonces dije, estoy hasta aquí, tendría que mandar a hacer y tal Y me dice, yo te voy a mandar con el asistente que tenía Que también se llamaba Mario ¿Te acordás que trabajaba con un Mario? Era ver allá, le hacía de todo Y me dice, mañana profesor, por orden de Mario Cruyff Que lo voy a pasar a Oscar al hotel Me pasa a Oscar al hotel, chavo Me dice, ¿qué es lo que quieras? Dígame lo que quieras Dijo, quiero comprar ropa Yo más humilde, güey, aunque... Yo me imagino la pica de Mario Cruyff Y la camisa a mil dólares No, 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 me mandó una picada ¿Ya? ¿En Miami? Y nos vamos camino de boca de ratón Hacia Disney Y me llegaba, y me llegaba, y me llegaba Yo incluso le dije, oye, me está ir raptando, güey ¿Por qué? Ahora, pues, güey Y yo, bueno, ya vamos a llegar, y vamos a llegar, y vamos a llegar Abrimos esta cueva, y adentro espectacular, compadre La decoración extraordinaria Me cacharon que hablaba español Me pusieron un puertorriqueño Me pusieron un venezolano Y entre el puertorriqueño y el venezolano Un compadre, créeme Con un espejo de cuerpo entero con rueda ¿Ya? Va contigo ¿Estigas siguiendo? Va contigo Ah, para que te la probara y te viera Te probaba y te veía el tiro y listo Ya Y me dice La medida suya Ah, no sé Me mide 44 regular Ya Venga, pero acá, me pasan al 8 Acá ¿Tú has 44 regular? Igual es, nunca en mi vida 44 regular Era una lista, vaya compadre Kilómetro Es tapada, lisa, de todos colores Pero de todos colores Me compré 60 chaquetas, güey 60 Ocho parca No Frack No Abrigos Y me da ¿Pero era caro o barato? Barato, por eso te iba a contar 35 dólares, 20 dólares, 40 dólares Las camisas, paquetecitas, de 3 dólares, 8 dólares ¿Y ese lugar existe todavía? Yo creo, por favor, ¿por qué no? ¿Cómo se llamaba? Pero debes tener la dirección Pero me contaron lo siguiente Este local Es como el tercero de Que viene Porque Compran la empresa ¿Cierto? Todo lo que le sobraba Sí De la De la De la campaña De Como los outlet, digamos Claro Se lo vende una empresa Solo saldo Claro Exacto Esa empresa Vuelve a tratar de vender lo que no vendió es la otra En verano, otoño, primaver y toda la cosa Segunda mano Y si le sobra todo eso Se lo vende a esta tercera empresa Y esta empresa Está vendiendo una cosa De dos años Pero dime vos ¿Qué te importa a vos? ¿Qué te importa? Si es la camisa esa Tiene dos años A lo mismo O la chaqueta Lógico Te volvís loco Yo cualquiera le recomendaría Compadre Compre lo que quiera ahí Ya, pero tenés que ir a la dirección Ya la voy a conseguir ¿Y te probaste la 60 chaqueta? No Pero de todas Todas Pero de todas Pero de todas Era la misma talla Era un Sí, pero por si acá Hay algunas Incluso camisas, mi amor Que nosotros compramos Por ejemplo En el caso mío El XXL Ya A veces cago No, aquí Y XXL En la guata En la guata El botón traicionero ese Ese Pero hay un goce Es ahí que a mí se reduce la Yo Ajá Otra más Aunque después llegáis acá Mira Un día cuando quedáis Te voy a traer No, si no la voy a ocupar nunca Pero te gusta verla colgada Pero es por si acá Porque la compré con Con cariño Ese día Ese día Le gusta ver su ropa colgada Que no se la ponga nunca Entonces ¿Te gusta verla colgada o no? En general Mira Si me lo puedo Que no la podáis ocupar Si puedo mirar, sí Ya No he dicho colgada Dije colgada No, pues Dices, te gusta verla colgada La ropa Estamos hablando de la ropa Pero por supuesto De eso estoy hablando Sí, porque te conozco No Pero cómo empiezan a pensar No A ti te gusta verla colgada En general Ropa Siempre la veo colgada Siempre la ves colgada Sí, no Pero no ocupáis todo lo que tenís No ¿Viste? Siempre uno ocupa La cosa regalona que tenés ¿Por qué tenés tanto? Porque te gusta verla No, es porque te gusta Es lo mismo que me pasa a mí Con las colecciones Yo nunca habría pensado Que tú eres trapero Ponte tú No No Soy como coleccionista Y me encanta Porque siempre viene con algo Todos los días Con algo distinto Me gustan los relojes ¿Tú usas pijama? Ponte tú No No Solamente chaqueta De pijama Del entero no Chaqueta con botones Usas tú Sí Botoncito Y con los bolsillos al lado Sí Y abajo en pelota En pelota Ah, ocupáis la pura chaqueta En pijama En pelota La pura chaqueta Pero tiene que quedar Ponte ¿Cómo le gustan a la pata Maldonado? A la pata Y lo único que acepto Digamos En todo orden de cosas La seda La acepto En chaqueta de pijama Pero por ejemplo Yo no puedo dormir En una sábana de seda No Es como un gusano Pero siempre Pero la chaqueta de seda Del pijama Sí Porque como que yo la domino No es que Me domine la sábana ¿Y qué guardas en los bolsillitos De la chaqueta del pijama? Muchas veces En la cajetilla y cigarro Ya, pero dormís con la cajetilla A veces sí La aplasto La hago mierda ¿En serio? A veces Ah, tú fumás ahí en la cama No, sí En el dormitorio Sí Fumás ahí en la pieza Sí Y te aguantas Pero es que ya Si no me aguanta El problema de ella O sea Tú le dices De un principio Antes de que vayas Yo fumo Ella me conoció fumando Es que iba a llegar Y te caes dormido Con la nube ahí Yo me muero Pero es que El dormitorio es grande Entonces hay buena ventilación Hay buena ventilación ¿Pero fumás ahí en la cama O te parás ahí a la ventana A mirar No, en la cama No, yo me fui Con el cenicero Con el cigarro Con el cenicero En el velador Ay, dormís con los puchos Hasta el otro día No siento ningún olor Ay, qué horrible Tú no, pero Y tu mujer Sí, pues Bueno, pero estamos hablando De mí o de mi mujer Pero es pareja, pues, gordo Bueno, pero si a ella No le gustara O no aceptara Se habría ido Tú, ¿cachai? Lo que tiene que haber sido Iván en pandemia Me muero Acostado fumando Me muero, me muero Viendo películas Yo me levanto y fumo Me levanto y me fumo Antes de tomarte un café Antes de tomarme el desayuno Y después de también También, pero rico después ¿Qué me decís? Oye, los quiero sorprender Pero el mejor cigarro Es el después de Dicen, ah ¿Qué cosa? Sí, ah Ese que terminás Y el acto laboral Sí, sí Terminás de trabajar, digamos Y prendes un cigarro De verdad Yo pensé que eso Era como de película Es que tú no fumas No, pero yo después ¿Tú nunca fumaste? Ocasionalmente No, pero en general No me gusta el café Pero mira, perdona Que te haga este Y para los que están en la casa A veces Molesta que uno cuente Este tipo de cosas Sobre todo para los No fumadores Pero ¿Qué pasa con aquellos Que les gusta tomarse un trago? Yo, por ejemplo Jamás Me he tomado un trago En mi casa Jamás ¿En serio? Solo no Ya, pero si invitas Hay gente a almorzar Sí Sí Y gente en la noche A una conversación Sí Ya, pero una copita de vino Tampoco Tampoco Con el almuerzo No, no Es que solo No te dan ganas No me dan ganas Y yo tengo amigos Que me dicen No, yo me tomo mi copetito Sí En la noche En la tarde Pero ¿Con quién? Le digo No, solo Yo solo estoy chugando Yo soy igual que tú Yo si no viene gente a la casa No Puedo tenerle montones de vino De cosas guardan En general no tomo Y lo otro que me retan A cada rato me retan Yo tomo, me tomo ¿Te tomas tu trago? Sí ¿Sola? Sí, obvio ¿En serio? Seguro que me retaría ¿Ah, sí? ¿Y qué te gusta tomar de repente? Uno espumante Porque tú Una copa de vino tinto Una copa de vino tinto Sí Pero a mí me retan Porque me dan un buen vino Y yo le echo Coca-Cola igual Coca-Cola Ah, el jote A mí me gusta el jote Me encanta Y de repente la gente se enoja Porque el vino es caro Y tú le echas el Coca-Cola Eso me ha pasado ¿Me ha hecho que matar el vino? Sí, es rico, es fresquito Whisky con Coca-Cola Ah, Whis-Cola No, no, Whis-Cola Aunque sea mejor Whisky del mundo Una vez me pasó una Como tipo de vergüenza ¿A dónde? ¿Te acuerdan ustedes Cuando estaba la Braniff International La agencia de viaje Que estaba acá en Chile Hace muchos años atrás Que después se metió Con la Canadian Pacific ¿Ya? Entonces yo conocí al cabra El hijo del gerente general No sé si sería dueño O socio Un dueño de mucho dinero Y el cabro rechoro Estábamos en la universidad Y un día me dice Oye, mi papá te quiere conocer Le hablé de ti Bueno, porque Yo le ayudaba mucho Al cabro En los dibujos Yo estaba estudiando arquitectura Y yo entonces Yo veía que el cabro No tenía ninguna habilidad Pero bueno Era bueno para estudiar Pero cuando llegaba A la parte Maniabilidad Maniabilidad Cero Construcción de maqueta Cero Entonces yo le ayudaba Y a lo mejor En el agradecimiento Este cabro le contó Puta, tengo un compañero Que me ayuda Lo puedo invitar Para la casa Y me invita Viña, arriba Cerro Castillo Un palacio Una hueja Pero yo cabro Como era Veintitantos años De eso Que hay sorprendido Cuando entras A una casa Así ya Que no creís Que está cabra No, una hueá rara Con decoraciones Muchos de caballo Un caballo En estado de taxidermia Entero No la cabeza Ese caballo había ganado No sé cuántas carreras Estaban balsamados Balsamados De taxidermia Pero entero Vos veis siempre cabeza Lleno de cosas Muy de De guardar de dinero ¿Te cachai? Había un Un mueble De cristal Con dagas Colección de dagas Pero yo Que soy coleccionista Uy, ya me quiero Llega el momento De comer Y me dice Llega una niña Y me dice ¿Le gusta la comida hindú? Si yo comíamos Pan con palta Nosotros Si éramos Universitarios Sí Le digo yo Sí, sí Un cagüeón Listo Llega la mesa Weón Servía Con exquisitez Y toda la weón Y él Así contenta Por eso que la cagué Pongo Ahí muestra Y le lacha Y llega Así el weón Con una botella De vino Sí Vino carísimo Y llega Y me dice Esto Así muy Muy protocolado Me dice Este vino Me dice Me lo regaló El embajador De No me acuerdo De donde weón Ahí está el nórdico Me dice Este vino Siempre dije Que lo voy a destapar En un momento Adecuado Y en el momento Más especial Me muero Y usted me dice Es el momento especial Yo lo quiero mucho a usted Porque ayuda a mi hijo Claro Porque el viejo Lo destapó Y no chupó Se lo destapó De toda la vida Por favor Y yo estoy en la mesa Agarro el vinito Primero Un poco Salud Salud Primero lo provean Rico Bastante ¿Tiene Coca-Cola Por favor? No te puedo creer Y le he hecho Coca-Cola Y el viejo le hace No No Y me hacía No Y me miraba Y me miraba Y yo ¿Qué le pasa a este hueón? Y le he hecho Coca-Cola Y le he hecho Coca-Cola No lo voy a creer No lo voy a creer No lo voy a creer Pero mi amor A ti te gusta Y no así Nomás Sí Pero yo ahora pido Coca-Cola Y la copa de vino Entonces de repente Claro Cuando voy de visita Tomo vino Y después me tomo No lo he hecho en la copa Sí, bueno Porque normalmente El dueño de casa Te abre un vino especial Sí Te salta ahí un proceso Y el que sabe El que sabe Te dice No, no Es como el que sabe de whisky Jamás te dejaría Mezclar un whisky Con una Coca-Cola ¿Tú has tenido la posibilidad De estar en Las Vegas? Sí ¿También? Sí, también ¿Tú sabes que hay un camino Entre ir a Las Vegas Que dobla a la izquierda Camino de tierra Que está El pueblito Winchester ¿Dónde está la iglesia Que se casantó? No, no Hay un pueblito Winchester Que es lo mismo Que es del Viajo Oeste Es una maravilla Un pueblito casi como abandonado Pero vive gente Que trabaja Y hay una casona impresionante En donde estaba El dueño de Winchester De los rifles De dos cañones Todos los Winchester De las películas Y todo ese tiempo Bueno, ese era el dueño Muerto evidentemente Mujer muerte Pero descendencia Y ahí hay una cabaña Pero espectacular Y tú entras Hay que pagar Y parece que estuviera Ahí en el medio oeste Además ahí La gente Ahí anda vestida Con el chaleco de cuero Me entendí Con las balas acá Las pistolas Y toda la cosa Muy de película Muy de película Y te dan En ese tiempo 15 dólares No era mala plata 15 dólares Una cagadita así De whisky Chiquitito Chiquitito Y vos Es caro igual Pero Hay que probarlo Exacto Y la historia cuenta De que esto Para que lo sepan Ustedes Que es Es lo que extraen De cuando Aprietan En una máquina Prensa La madera Ya Del tonel De whisky Cuando se termina El whisky De eso Agarran este tonel Le sacan Las maderas Las maderas curvas Estas Y la ponen En prensa Y lo que absorbe La madera Ese juguito Que es muy poco Te hacen esto Y te lo tomas Y te llega a hervir Hasta el dedo Gordo Ah es heavy No Es Pero tenía Todo el día El roble En el paladar ¿Cómo? Llegaste a poner Los ojos Fui demasiado Gráfico Sí Te juro que pusiste Por favor Dame la cara Es que pusiste Los ojos blancos No te haya visto Sí Fue la única vez Que has puesto No muchas veces En un choque También Fue así Un lado Pero es anecdótico Era como tomar Agua al diente Sí fuerte 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 Pero te deja Todo el día El gusto A la madera El roble Antiguo Y te cuesta Sacarlo Te cuesta Sacarlo Yo empecé a comer Cualquier cantidad De cuestiones Y en la tarde Igual Está Ay Tequila Pero es Pero es curioso Anecdótica Yo he hecho cata Cata de whisky No Y una vez Participé en una cata De whisky De whisky Del típico Juanito Caminante Entonces hicieron Una cata De whisky Y te decían todo El añejo El que es más añejo El que tiene más gusto A roble Y es muy entretenido Es súper Hay uno que es más dulce Yo era muy de Pescar el whisky Yo supe que acá En Santa Cruz Hacen una Más o menos Lo que te conté Que también exprimen Las maderas De las barricas Ya Esas ¿Sabes tú Cómo se llaman? Se llaman Duelas 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 Las duelas Las maderas de las barricas Las maderas curvas Ya Cada una de ellas Se llaman duelas Duelas Entonces tú te puedes sacar De una duela Dos vasitos No más Por eso es que es caro también Ah perfecto Porque cuando ya La barrica No está cumpliendo su pulsión En vez de quemarla En vez de botarla Que hay mucha gente Que la usa como mesa ¿No? Con cristal Que son re bonitas A mí me encanta La mayoría de esas barricas Son importadas de Francia Sí, pero re bonitas La gran mayoría Pero hay un roble americano Ahí metí el hecho medio Sí Que también lo hace Y ese lo Esas son las duelas Las duelas Las duelas ¿Cuántas coca colas Te tomas ahí al día? No, re poco ¿Ah? No, no ¿Por qué le preguntás ¿Cuántos relojes tenés? No, no ¿Cuántos calzoncillos coleccionados? Por ejemplo Mi hijo toma mucha coca cola ¿En serio? Sí, te lo escuché el otro día ¿Se hincha? Como 12 latas 15 latas diarias ¿Se hincha? No, pero es adicto a la coca cola Adicto a la coca cola Estoy solo en el mundo Y la única manera de salvarte Es tomando agua Toma agua Yo me acordé mucho de Iván El otro día Porque estaba en el supermercado A ti te pasa que repente A mí me encantaría el supermercado Entonces voy Y de repente Aparecen promociones De cualquier cosa Muy entretenida Y había una de estas marcas De agua mineral Sin gas ¿Y compraste? No Los packs ¿Un pack era? Era un pack De dos botellas Pero no era agua Era la misma marca Que estaba recién haciendo Como agua con sabor a limonada Rigo Era como una limonada Pero no era limonada Cero por ciento azúcar Cero por ciento azúcar Pero tiene Tiene el sabor Y me necesitas Y dije Le voy a contar a Iván Porque es como No tiene la contextura De la bebida Con el gato Si, si, si Sino que es más finita Debe tener harto sodio igual Pero es rica Me gustó Cuando hay el supermercado Uno Aunque no necesite El producto Pero dice Promoción Tu parai Y lo comprai Si Totalmente Dos por uno Tres por uno Lo comprai igual Lo comprai igual ¿Cachai? Si Uno es tentado Es tentado A mí me gusta A ti te gusta ir al supermercado Si Y me reto Porque empiezo a llenar De hacer los lujos Que se da a mi mamá Y uno de cabros chicos Va viendo esto Y toma determinaciones Huegonas Equívocas Como por ejemplo Decir Mi papá es cagado Mi papá es cagado Claro Porque mi hermano mayor También Dicen Aquí con mi papá Estamos cagados No nos van a dar plata Para tal cual Mi mamá tenía negocio Entonces Las diferencias económicas Eran enormes Pero tú cuando es chico No cachai Tú veis que esto Una cosa Es de alguna parte Que sale el dinero No es lo mismo Que te lo dio Pero cuando va a ir creciendo Me entendí Y tú veis que Mamá Me quiero comprar una camisa Tú mi hijito Vaya a la Bill Deniz La época de la Bill Deniz La Bill Deniz Teníamos tarjeta Compadre Cuando aquí en Chile Recién hayan llegado La tarjeta Teníamos tarjeta La Bill Deniz Y Escapini Mira Y veníamos de Rancagua Con tarjeta Los hueones A comprar ropa A comprar ropa ¿En serio? Y llegábamos Con seis o cuatro camisas Cada hueón Y con ternos De Escapini Ah toma Entonces llegábamos a la casa Y por eso que te digo Hay partes tristes en la vida Porque mi papá Así mirando tele Nosotros Enchábamos Papá Papá Mira lo que Mira lo que fuimos a comprar Bonito Bonito Y nos íbamos a la pieza A ponerlo El terno Y salíamos al lín Miren Miren Un terno Mi papá Te queda bien Te queda bien Ay que mal Que pena Después me pegué el cacho Y eso lo gastaste con los años Si Cuando empecé Perdóname una cosa A lo mejor es ridículo Que lo voy a decir o feo Y tu mamá Nunca les decía Aunque fuera su plata Esto lo compramos Se lo regalamos los dos Mi marido y yo No yo creo que siempre lo pensó Yo creo que De verdad que no le he hecho la culpa A mi mamá Siempre lo pensó Yo creo que Da como casi lo mismo Decir oye esto Para ustedes Si claro Entre ellos no había esta competencia Pero estaba Era intrínseca Ustedes sabían que era la tarjeta de la mamá Estaba De todas maneras Y nunca generó entre ellos dos Eso como Nunca Yo lo pensé ¿Cómo duró tanto con mi mamá Y no se separó? Porque vivir en esa condición Siempre más abajo No es un acto machista Estoy viendo de que él Debe haber sufrido Claro De no tener la posibilidad De comprar un living Claro De cambiar el jarrón De llegar con algo a la casa Que no fuera la comida Claro Yo creo El paño y el abrillo Y te dejaba Pero de charol la weá Entonces Bueno Todas esas costumbres Las vayas agarrando Pero yo no tenía ni idea Que esta gran diferencia En términos económicos Si existía Y nosotros gozábamos de eso Pero a la larga decíamos Mi papá es cagado Claro Porque nadie nos explicó Esa huevo Cáchate que yo te estoy diciendo Que yo me vine a dar cuenta Cuando me fui a la universidad Porque ahí Cuando tú te vas de la casa Y llegas a la casa Después de dos o tres meses Y veís los cambios Y veís cosas Y ahí te empezáis a dar cuenta No hubo El viejo se sacaba La cresta Trabajando Daba todo para la casa Y quedaban pelotas No había más ¿Cómo le iba a ir? Mi mamá tenía el negocio Claro Mi mamá tenía Mi mamá si era argentino Traía por ejemplo 60 chaquetas de cuero Para vender en el negocio Los primeros clientes Éramos nosotros dos Pues yo mi hermano mayor Artiro Dos chaquetas Para cada uno Artiro Ah esta cafecita Y esta otra media azulosa Que en ese tiempo Se ocupaba Y él tal y tal Ya cuatro chaquetas de cuero Artiro se le fueron O sea si yo me las voy Y seguido a comprar Ni cagando O si la pido a mi papá No me compra ni los botones Obvio Y ahí ya con mi mamá Ya no importa Y esto otro va a dar Entonces era todo así No así De repente Es bueno contar esto Exclusivamente Porque uno comete errores Así es Gravísimos Y que cree que lo está haciendo De verilla Y llegar y pedir Y pedir Y pedir Hoy día Dime tú La suerte que tienen los cabros Que nacen con toda una tecnología En la mano 100% Yo creo que es un gran tema Imagínate Nosotros teníamos que luchar Por ver la tele Una tele en blanco y negro Chica Yo me acuerdo que Llegó a Estados Unidos Para el mundial del 62 Entonces Nosotros teníamos televisión En el 62 Iba el vecino Al del lado Al del lado Al del lado Al del lado Al del frente Al de acá Hay un cine adentro Y me iba más choreado Lógico Tenía que estar choreado Ni conocía a la señora del frente Y estaba metida acá Que venía a ver Un largo y ardiente verano Claro Y él lo que quería ver Eran las historias De Wister Church Yo quiero ver las historias De Wister Church No las podía ver Con dueña de casa Era Era ilógico Y como le decía A toda esta gente Por favor Pueden retirarse Que mi papá Quiere ver Pero eso también A su vez Yo creo que fomentaba Mucho más la vida de barrio Que hoy día desapareció Y lo otro Que hablábamos el otro día Raquel Claro Yo me acuerdo que Para el matrimonio La ley de D Recién Yo tuve el concepto El televisor a color Que fue cuando apareció El Sony Trinitron Que tu cambiabas Y después había otro Que tenía botoncito Entonces Esta cosa De adaptar el botón Y cambiar los canales El Philip tenía botones La verdad es que tenía botones Bueno Todo eso lo fuimos Nosotros crecimos con eso Hoy día ya Oye Y el cuello ha sido mi papá Porque Nosotros teníamos teléfono En el bar Ah Tenían Ay Cuando llamaban a la vecina Y teníamos que ir a un carla Mi papá Sí Y mi papá Creía que Para él Sí No No Aquí no vive Estaban preguntando por el lado Ya Ya pero Para que usted lo sepa No No vive acá No Tendría que ir a A avisarle Y a buscarla Puta Y le fue a llegar A hablar Y hablaba Y hablaba Y hablaba Qué increíble Te acordás que le conté La Tú no viviste esa época No No me tocó esa época Sí Yo me acuerdo Acuérdate que se pagaba doble Sí Hubo un tiempo que tú llamabas Y tú pagabas por llamar Y el otro receptor Exactamente Pagabas por recibir Sí Sí El cobro revertido ¿Te acuerdas que le conté? El cobro revertido ¿Otra cosa? No El cobro revertido El que paga A pagar Y el que recibe Te le cobra No Te acordás que te conté La anécdota de Nixon Sí En la luna Sí Sí Es muy buena Muy buena Iván, dame dos segundos Porque te quiero contar una cosa No, no, no No, no No, no te lo voy a dar No, no Es que está muy entretenido el tema No se haya sido Nuevos planes más Oferta lanzamiento Porta planes adicionales Con los mismos beneficios Que el plan original Por solo 2.990 pesos Cada uno Por seis meses Hazlo contratando planes Desde 250 gigas Elige y pórtate WOM Porque nadie te da más Así como lo están viendo ahí Nuevos planes más Más gigas Más unidos Más red 5G Solo te lo da WOM ¿Qué te parece? Muy, me encanta que esté con nosotros Bueno, vamos a una pausa comercial Y volvemos enseguida Para seguir conversando con Iván Arenas En Tapa Todo eso Bueno Reduce peso con Dieplus Es un potente inhibidor de grasas Que atrapa y elimina la grasa que comemos Evitando que sea absorbida por nuestro organismo Se toma una cápsula Antes de comer alimentos altos en grasas Fin de año Usted sabe que es la época Donde uno come mucho más Las fiestas de fin de año Siempre están en torno a comidas ricas Difíciles de resistir Recuerda tomar tu Dieplus Antes de tus comidas Con grasas Y baja de peso naturalmente Pide tu Dieplus En farmacias NOV Y en farmacias Del doctor Simi Oye Iván Sur por esto Viste Esa es la cuestión Así como cabrón chico Yo quedo impactado Porque tu tenis colección de muchas cosas De relojes también También ¿Cuántos relojes tenis? Te dije como 70 y tanto, 80 80 relojes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se lo voy a hacer bien franco No quiero que la gente en la casa Se lleve una mala impresión Porque generalmente A uno lo tienden de soberbio Cuando empecé a contar Esto Ay Yo soy franco Yo soy coleccionista Entonces ¿Eres coleccionista en general? De muchas cosas De muchas cosas Entonces Yo me entretengo Digamos Y no compro cosas demasiado caras Raquel Son cosas de Vaya a un país He tenido la suerte de viajar Y de repente Uy Puedo dar 50 dólares Oye Pero vale la pena Porque es bonito Ni lo uso Pero lo dejo Porque me gusta tener esta cuestión Incluso estoy ahora Armando el museo El profesor Rosa ¿El museo? ¿En tu casa en Rappel? El museo Voy a armarlo grande Porque tengo Todas mis colecciones ¿Y quién se va a quedar con esto? ¿Cómo hago? Por ejemplo Tengo Ciento y tantas campanas Campanas Lo que te conté la otra vez 85.000 cajas de fósforo 85.000 Son 900 metros cuadrados O sea ¿Dónde las cuelgo? ¿A dónde las exhibo? Dime ¿Y ese museo lo querías hacer En tu casa en Rappel? Es que yo estaba viendo La posibilidad De una cazona antigua Vieja Abandonada Arreglada En la cansa Santiago Hablé con algún alcalde Me ofrecieron posibilidades Pero Esto se prolonga en el tiempo Que el papel Que el condado Sin igual Sin pura sigla Trámite Trámite Por supuesto que sí Pero si tengo que esperar Tres, cuatro años Para llevar a cabo No Yo ya tengo 71 ¿Tú qué se ha visto? ¿De dónde nace el reloj? ¿Cuál? Hay distintos tipos de relojes Sí, porque tú tenías El reloj pulsera Tenía el reloj El reloj mural El cucú El primer reloj No, el primer reloj Fue inventado Por los egipcios Los egipcios inventaron El reloj El reloj de sol Ellos se dieron cuenta Que la prolongación De la sombra Se alargaba Se acortaba Y tenía movimiento Y era porque Claro El sol Va haciendo el movimiento Entonces empezaron A medir ¿Cierto? Que a tal espacio De tiempo Ese reloj de sol Ese reloj de sol Y fue a tener Perdona mi ignorancia Pero nunca he cachado bien Ahí tiene el profesor ¿Cómo va a ir viendo la obra? Sí Porque realmente Hay gente que te acordás Que hacía como así También en la sombra Perdón Pero es que de verdad Que hacían como Con el dedo al medio Entonces ahí Ahí, Raquel Claro Entonces esa sombra Es que tú dependes Pero si uno lo hacía así Uno hacía así Y iba ahí viendo Como el palito más largo Sí Así No lo muevas tanto Porque se te va a echar A perder la cuerda Se me va a echar A perder la cuerda No hagas este movimiento Porque esto paraliza ¿Me entiendes? Es que la raqueta La cuerda que tiene Oye Yo sin perro diría Oye Pero Y tenés buen movimiento Debo Sí Muy bien Sí Muy bien ¿Sabe lo que pasa? Es que le doy buena cuerda Buena cuerda Ya perfecto No y luego Pero está hecho también Tengo dos relojes Dos relojes Ahora técnicamente Me voy a explicar Cómo era el tema del dedo Porque te genera una sombra Que te va a la hora Bueno Es muy antesanal Pero es verdad Que uno hacía así Con el dedo Sí Claro No era tan pegado Es peligroso Porque cuando tienes uñas largas Es peligroso O sea me da la hora más rápido Me da la hora más rápido Mira Pero cuando hablamos de los egipcios Estamos hablando de 3500 a 4000 años antes de Cristo 4000 años Lo que es una maravilla Sí Porque yo siempre he sido un admirador de los egipcios Por el hecho de que ellos fueron y razonaron De que el sol era la maravilla Y por algo adoraban al sol Sí Amon Ra Era el dios del sol Pero si uno lo piensa Iván Ya Técnicamente Ellos deben haber visto que el sol iba Tomando distintas posiciones durante el día Hasta que oscurecía Claro Y ahí Ahí fracasó el reloj Ahí fracasó el reloj Sí porque en la noche ¿Cómo veían la hora? Con otro tipo de reloj Que inventaron también los egipcios ¿En serio? Que se llama Clepsidra Cleps Ya Esta iglesia La Clepsidra Clepsidra Por favor en la casa Por lo que está acá Que googleen Búsquenlo Ahí lo está googleando Ah llegó nuestro gerente La Clepsidra Está llegando cada día más tarde La Clepsidra Era envases Llegó justo para el dedo Ahí está Ahí está la Clepsidra Ahí está la Clepsidra La Clepsidra era un reloj de agua Ah Entonces se echaba De agua A un pocillo Y ahí están las medidas Sí Se echaba una cantidad de agua Ya Y ellos calculaban el tiempo Que se demoraba el agua En salir al otro pocillo Uy los gallos Por eso te digo Si hay que admirarlo Cuatro mil años antes de Cristo Claro Hay que admirarlo Y con eso evitaron El que el reloj De sol No funcionara Con una mala climatología Días nublado Y la noche En cambio ese Tú lo podías tener en tu casa Y a la hora que tú estuvieras conveniente Todo esto eran cálculos Proporcionales No más No había una exactitud Pero de ahí pasamos después al reloj de arena Ah ese me gusta Ese me gusta De la Clepsidra Pasamos al reloj de arena El de arena te diría que era más que nada El paso del tiempo Claro Pero era mucho más exacto Porque esa cantidad de arena Que era una arena arcillosa Muy fina Pasa por una perforación Para llegar al otro pocillo Entonces que es lo que pasaba Que te daba un tiempo exacto Hoy día incluso se ocupa mucho en la cocinería Ya Ya porque tú decís por ejemplo Voy a comprar un reloj de arena de 3 minutos Entonces tú llegás de 3 minutos De 2 minutos De 5 minutos Ya pero como es un reloj de arena Que ridículo lo que ha preguntado Pero a lo mejor la gente se ha dado Ya dale Como voy a saber que son las 3 y cuarto No No Es que no era No era la hora No era la hora Sino que era un determinado tiempo Tiempo Y por eso que se ocupa por ejemplo Raquel En que tú Dices Voy a hacer huevos duros Supuestamente un día Eso te iba a decir Ah con 3 minutos Está ahí con el reloj Lo da de vuelta Y echa ahí los huevos a la hora Cuando se acaba de la arena Saco los huevos Porque está calculado Que en los 3 minutos ya tengo huevos El arroz El arroz ¿Cuánto se demora el arroz? Como 20 minutos O 10 minutos Por eso que existe Que hay relojes que tienen mayor duración Ya En el caso de la arena Y así empieza a evolucionar La historia del reloj ¿Cuándo aparecen las manillas? O sea perdón Las manillas El mintero Y el que marca la hora Después de los relojes Que ya se sincronizan Con ¿Cómo se llama? Con Estas ruedas con dientes Lo dentado Lo dentado Que una mueve la otra La otra mueve a la chica La chica la grande Y siempre con cuerdas Es claro Porque antiguamente No había otro sistema Entonces la cuerda También tenía una duración De hecho hasta el día de hoy A ti si te acaba La resistencia de la cuerda Tenés que nuevamente Dar la cuerda Para que tenga La energía suficiente Para dar vuelta Pero Empiezan a aparecer los relojes A muy tardía edad También Pasaron siglos Y siglos Para que llegamos A una tecnología Aceptable Por ejemplo Los relojes Yo tengo uno Ay el reloj bolsillo Yo lo traje ¿Tienes? A mí me encanta Ay me encanta esa época ¿Lo ocupáis de verdad? No No es mi colección Es de mi colección Pero está parado Eso funciona No 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 Cállate Yo creo que Fíjate que ya no funciona A ver A ver No Pero tú no tienes la hora No Para que lo voy a tener Imagínate la huya Que tendría en mi casa Pero Tengo Tengo 80 y tantos relojes De muro ¿Y todos funcionan? 80 y tantos relojes Chicos Tengo de miniatura Tengo de pulsera Y se están andando Una vez Echando de cuerda A todas las cosas Y sabéis que Es para volverse Los cucú El cucú Me gusta Cuando sale el pajarito Este ¿Sabes tú? Esto se ocupó mucho Entre la primera Y la segunda guerra mundial ¿Es serio? Se ocupó Se ocupó mucho Y esto era un símbolo De elegancia De nobleza Que se ocupaba En el botón del chaleco Y se ocupaba acá Y gracias a esto Que se inventó después El bolsillo de perro Que le llaman El del El de los blue jeans Porque era para echar El reloj Posteriormente Fue para el encendedor Y más posteriormente Fue un monedero Pero parte Con este reloj Y como este reloj Les complicaba mucho A los aviadores Porque lo metían acá ¿Cierto? Y al bolsillo Entonces Iba el tipo En el avión Y tenía que hacer Toda una cosa Para sacar este reloj Y perdía la noción Del control del avión Por todo el tiempo Porque significaba Mirar la hora Claro Entonces ahí A un señor Le regalaron Y le inventaron El reloj pulsera Ahí aparece Por primera vez El reloj pulsera Dame dos segunditos Que no era ahí Ya te voy a decir Donde y a quien Se lo regalaron Listo, perfecto Bien Hagamos una pausa ¿Te parece? Vamos a hablar Ya regresamos a tal cual Oye, qué interesante José, a ti no se te ha hecho Larga la semana Se me ha hecho larga Raquel Pero sabes que No es necesario Esperar el finde Para poder disfrutar Y darse un minuto Porque eso lo puedes hacer En cualquier momento Con la exquisita Y gran variedad De productos Minuto Verde Es que son espectaculares José Porque son muy fáciles De preparar Y en un ratito Ya están listos Son 100% naturales Sin aditivos Y sin preservantes Qué mejor Prueba tú también Todos sus productos Ahora con una nueva imagen Haz una pausa rica y saludable Con Minuto Verde Extraordinario ¿Te llegaron a ti? Sí Ayer me lo mandaron Les sale muy bonito a ustedes ¿A nosotros dos? ¿Se van a mandar a ti Minuto Verde también? Sí, le pedimos Nos mandan una cajita Y es espectacular Son 100% naturales Para que te hagas tus choclitos Tus cosas Sí ¿Tu cocina ahí? No Nada No, pero me encanta comer ¿Qué haces tú en tu casa? Perdón León Es que lo que yo te puedo decir Te va a aburrir a ti Ah, ya No, estudio mucho Pero solo estudias tú Estudio, estudio Me gusta Está buenísimo Oye, pero antes de irnos a comerciales Tú contaste esto ¿Cómo salió el reloj pulsera? Ah, de los pilotos ¿No era para la pulsera? No, no El reloj antiguamente para el aviador Se ocupaba ahí Ah, ahí Acá Ya, perfecto Y es súper cómodo ahí Ya ¿Por qué? Porque es echar la mirada inmediatamente Inmediatamente No tenían que hacer así Entonces no ocupaban Eso se lo regalaron a Santos Dumont Santos Dumont Era un aviador famosísimo Sí, ahí Y nada menos que se lo regaló Cartier Ah, sí Señor Cartier Que hizo el reloj para los aviadores Para los aviadores Pero el primer reloj de pulsera Llegó a Catalina Que era la reina Hermana de Napoleón Ya Que le regalaron un reloj pulsera Que la mujer no usaba Era horrible para la época Pero a ella le regalaron con diamantes Incrustaciones de zafiro Ah, maravilloso Entonces ocupaba el reloj pulsera Ella Pero por favor Nada más que por eso Ahí está Cartier A la A la hermana de Napoleón Pues imagínate Lo que significó Qué clásico Y empieza todo esto Revolucionar El mundo del reloj Pero hay una historia A ver, ahí Está con números romanos Sí ¿Ya? Sí Sí, por números romanos Ahí hay un error garrafal ¿Por qué? El número cuatro Vean el número cuatro romanos No lo veo Tiene cuatro palitos Claro, pues tiene que ser en Ese es paraguayo El señor director Lo puede acercar A ver Sí, pues son tres Son cuatro palos Son cuatro palos Vamos a ver Un palo y una Una B Bueno, ese es un error mundial Que se mantiene Tenía razón Está hablando en serio A ver, pero tiene que tener una explicación No, la explicación es que cuando Claro Tiene razón Era la ley express de la época, digamos El rey Luis Manda hacer un reloj para él Para la chimenea Se ocupaba mucho el reloj chimenea Ya Que era un reloj grande Que se colocaba Arriba Del enmarcamiento arquitectónico De la chimenea Era una decoración muy bonita En la época Hasta el día de hoy Que colocan unos relojes bonitos Y cuando lo manda a hacer Le llega un reloj de chimenea Con el número cuatro Con cuatro palitos Y entonces el rey Se enojó Que es una falta de respeto para él Y manda matar al relojero Por el error Porque los números romanos No se escriben así ¿En serio? No te puedo Entonces va la muerte Del fabricante Todos los relojeros del mundo Sobre todo en la parte nórdica De Europa Como Suiza Escocia Dinamarca Empezaron Tomando para el lado Australia Entrando por Inglaterra Empezaron a hacer Los relojes Con el número cuatro Con cuatro palitos En honor En honor A la muerte De este relojero Profe Y actualmente Habrá alguna reliquia Con un reloj así Con los cuatro palitos ¿Usted cree? Siento Si lo siguen haciendo Ah, lo siguen haciendo Ah, lo siguen haciendo En honor A este relojero Que mataron Mira ¿Te acuerdas que te conté Por ejemplo Cuando muere Liz Sí Empezaron a hacer Todos los pianos negros Sí, exacto Lo contaste en un programa Es un honor A él No te puedo Esto es un honor Al relojero Que cometió Supuestamente El error Claro El error de ponerlo En cuatro palitos Mira Hay otras leyendas Y otras historias Que además justifican Ese error Sería larga de explicar También me la sé Pero quédate con la idea De que ahí hay un error ¿Qué debe hacer mal el cuatro? Si tú ubicas Mira Ubicas hartos relojes En imágenes Ahí en el Google Te vas a dar cuenta Que la mayor Yo tengo En los relojes Con números romanos ¿El tuyo está mal El cuatro el tuyo? No, en fin Que no es cartier el mío Pero tiene el cuatro bien ¿El cuatro está bien? Sí Pero por eso que la historia De relojes es interesante Importante Porque va por la nobleza Sí Aquí se reflejaba Digamos En aquella época El pueblo no tenía reloj Compadre Hay una historia muy linda Que son de los serenos ¿Ya? Ah El sereno Es un hombre que Por ejemplo En Turquía Echaron A miles Y miles De trabajadores De todo lo que era La fabricación De los fuegos artificiales Los fuegos de artificio Se cerraron Por ley Todo Imagínate la cantidad De gente Que quedó En toda Turquía Quedó 60 Se les dio la oportunidad Que salieran a la calle ¿A qué? A gritar la hora Eran relojes Humanos ¿Te fijas? Que salían a la calle Y decían Las 11 Han dado Y sereno En la traducción O sea Gritaban para que la gente Subir Si no había relojes No había relojes O sea La nobleza tenía relojes Pero el pueblo No tenía relojes Ahí está Entonces no sabía A qué hora funcionar Qué pasaba Se regían por el sol Se regían por la hora sol Se fue el sol Es más o menos tal hora Comemos cuando se vaya el sol Cuando hay mucho calor Es tal hora No había Entonces Estos señores Fueron contratados No por dinero Sino que la gente Le daba una propina Entonces empezó a crecer La población De los serenos Que tenían la función De apagar las velas Y encender las velas En la noche Además de dar la hora Y las noticias Y los cahuines Porque sabían ellos Que la señora Tanto Estaba por parir mañana Y le daban al pueblo Decían Van a nacer allá O tú le decías Y mañana despiértame Por favor A las 8 Ok Él iba a tu puerta Tenía el listadito Te golpeaba Si no salía Y te tiraba piedra Las ventanas Para que tú salgas A trabajar Y empieza a tomar Una importancia Tan grande Estos serenos No pagados por el Estado Ni ningún gobierno Pero tanto peso Que se dieron cuenta Que eran muy importantes De hecho De hecho De hecho Gracias a los serenos Nace la policía Mira Dame dos segundos Está súper interesante Vamos a ir a un pequeño consejo Y seguimos conversando ¿Otro más? Sí Ahí está Lo que hace brillar Ferrero Rocher Podría ser la experiencia Única de sabor Pero lo que en realidad Hace brillar A Ferrero Rocher Es lo que celebras con él Ferrero Rocher Momentos que valen oro Qué raro Mi cuatro Yo fíjate que tengo una duda ¿Cómo lo hacía la gente Antiguamente? Decía Ya nos juntamos a las tres Sí Juntémonos a las cuatro Afuera a las De cinco No tiene que tener el reloj Si no no Si no no Si no no ¿Cachai? Entonces ¿Cómo te ponías De acuerdo antiguamente Para juntar? Por eso Era por los nombres Por las direcciones De las calles Además había un problema No eran numéricas Era el nombre de la calle Es lo mismo que ocurre En Isla de Pascua De que tú decís Juntémonos Donde los humados Y dónde viven Al lado de los Tamamao Ah, claro Ah, al frente de Los puntos de referencia Eran los apellidos Los apellidos, claro Tenía que prenderte Cierta cantidad Porque no existía La numeración en las casas La inventó Napoleón Bonaparte Ya Napoleón Interesante también Se le inventó De que Napoleón tiene harto invento Eso está súper interesante Las conservas Las tarra conservas También son de Napoleón Por orden de Napoleón ¿En serio? Ahí hay una talla muy buena Cuando se inventa El tarra conserva Y es aceptado Por el ejército Napoleónico Pasaron 40 años Para que inventaran El abre lata No La lata existió 40 años ¿Cómo la abrí ahí? Con Con el cincel Con el martillo Con el cuchillo Del rifle Y en 40 años A nadie se le ocurrió A nadie se le ocurrió La abre lata No habríamos forrado Y así fue Así fue Pero 40 años después 40 años después Busquenlo al tiro Ahí lo está buscando Por favor Excelente Y por qué Dime una cosa ¿Por qué Napoleón inventó Las cosas en conserva A raíz de qué? Porque Él veía que los soldados Se morían por hambre Y lo otro Que toda la alimentación En las batallas Es escasa O sea Yo puedo partir Con una buena reserva alimenticia Para cierta cantidad De kilometraje Pero si por ejemplo Vamos de aquí ya Nos vamos a Rancagua Caminando En tanque En la artillería Con todo eso Podemos llegar a 95 kilómetros Caminando perfectamente Y vamos a comer Pero si ahí nos vamos a Talca Y vamos a avanzar Me van a decir Oye Falta arroz Falta carne ¿Y de a dónde? Iban con la esperanza De ir sacando cosas De los sembradíos Y pidiéndole a la gente Pero llegó un momento En que habían lugares En donde en plena batalla No tenían que comer Entonces se empezaron A comer los caballos ¿Los caballos de qué? Los caballos Que tiraban los carros De la artillería Entonces ahí hay que andar Con menos caballos Que era una herramienta Extraordinaria Para avanzar Entonces Lo que pensaba Napoleón ¿Cómo no va a haber Un alimento Que perdure? Que sea perenne Que lo tenga envasado Y que no se me echa a perder Que no caiga En estado de putrefacción Usted está hablando De los abrelata ¿No? Le tengo un regalo Y tenemos la foto Del primer abrelata Señor director Cuando quiera Mira Muy parecido a los de hoy A esos de los 80 Eso es así Y ahora tú haces El cuento así Es ingenio Y ese invento Les contaba A mis amigos Un momentito Vamos a seguir conversando De esto Pero vamos a saludar A nuestros oficiadores Gracias a ellos Hacemos este programa Ya volvemos a tal cual Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta en tal cual Como siempre Por las pantallas De TV Más Y a mí Me encantan los momentos Cuando me llegan cartas Ha llegado cartas Ha llegado cartas Me encanta eso ¿Para qué? ¿Te acuerdas cuando antes Uno esperaba Pero con ansia en la carta? La carta ¿Te acuerdas tú? Venía de alguien Que uno quería mucho ¿Qué dice? Mira dice En Navidad No soy de pedir grandezas Darse abrazos de oso Que se apoyen mutuamente En todo Que se acompañen Y que ayuden A todo aquel que lo necesite Espero cumplir todos mis deseos Y que los tuyos También se hagan realidad Atentamente El osito de Ambrosoli Mira que tierno Raquel Lindo Me encanta Gracias osito de Ambrosoli Y recuerda que con Ambrosoli La Navidad es dulce Dulce como el osito de Ambrosoli Poniendo ahí la estrellita Oye a propósito de dulce Ambrosoli estuvo conmigo En el profesor Rosa En el profesor Rosa Bueno Sírve tu un Ambrosoli Ahí le tenemos un dulcecito Para usted Lo voy a dejar tomar a ti ¿Ve? Gracias Gaya Todo esto me lo voy a hallar Tan tierna que Bueno ya ¿No podemos comer un dulce así ahora? No porque estás hablando ¿Cómo te vas a echar el dulce para el lado? No me corro el dulce para el cachete Es que ahí se te va a ver feo Qué rico son los Ambrosoli Se te va a ver feo Oye pero yo te tenía la foto Del primer abrelata ¿Cómo vamos a comer el dulce? Gracias Ya por eso déjalo ahí Sí lo voy a hacer Bótalo No ya Le voy a notar un poco la historia Oye mira Tenemos la evolución de los abrelata Ya pues ponga una atención Ya Vamos el primero Mira mira Ah esta es la evolución Mira el primero El segundo es muy parecido Pero es más largo Para los tarros grandes Después viene el con cuerda Prácticamente Sí Ese yo me acuerdo Que es un rodillo Ah sí El otro también es muy raro con el rodillo El otro ya es como alicate Ese corto con el pico parrilla No sé qué ¿Para qué eso? ¿Cómo? El chico ese de allá Es Fabriz ¿Qué? El que tú se le pones en el borde del tarro Y le entierran la punta ¿Y lo venden ahora? Es más moderno ahora Es más moderno Le enterras la punta Y empezás a hacer girar Y te abre el tarro completo Ahora Ahí hay una historia muy buena Porque La Primero para que exista este tipo de cosas Tendrían que haber los tarros Sí ¿Cierto? De conserva Ahora viene con No existían Y esto Napoleón Bonaparte Hace un concurso A nivel nacional en Francia Para que alguien por favor Invente algo En donde Le aseguren Que Dure el alimento Que estuviese En un receptáculo Para la guerra Porque los soldados Se le echaba a poder Todo Estaban en estado De puchificación Lo que llevaban Para ir avanzando Y no tenían que comer Terminaban comiendo De los caballos Que eran de la artillería Por lo tanto Echanan a perder Todo Digamos Todo lo que tenían pensado Para la guerra Por culpa de comerse los caballos Que también la carne Se echaba a perder Si tú no te la comes En una cierta cantidad de tiempo Qué interesante Por lo tanto Napoleón Dice Sacamos un concurso Alguien ven Y había un señor Que empezó a probar Con aceite Echaba el alimento A los aceites Y así unos frascos Pero todavía no existía El sellado Entonces también Si bien es cierto Duraban Igual se echaban a perder Cada cierto tiempo Claro Hasta que no llegó un señor Y lo puso en las latas Pero tenía un problema Cómo soldar la lata Ya Para sellar Entonces lamentablemente Empezó a usar mucho plomo Y se soldaba con plomo Aquí ocurrió otro problema Que si bien es cierto Duraba Ya El hecho de abrirla No existiendo El abrilata La abrían con el cuchillo El chacatán Que era el cuchillo El rifle O con piedra O con fierro O con algo Y le pasaba el plomo Al alimento Y eso también Producía después Envenenamiento Claro Pasa la otra etapa De que se deja De sellar el plomo Y se sella con zinc Y se sella con otros Con otros materiales Y ya definitivamente Está el tarro de conserva Pero lo más anecdótico Si esto no les pareció Tan anecdótico Lo más anecdótico Que el abrilata Nace 40 años después De que ya estaba El tarro de conserva Claro Porque alguien tiene que haber visto Oye acá hay una necesidad O hay una oportunidad ¿Cachai? Y se que lo abrían Con rifle también El tarro Con una bala Y ahí Yo imagino Tirando a la mura La mura Y de ahí también se usó Para volver al tema Del reloj Si no quiere El reloj de pulsera En la guerra En la guerra En la segunda guerra mundial O menos que le regalaron A todo el ejército Lo que era indispensable Pues compadre Porque esto es un sistema De comunicación también Claro Porque viene la orden De un general Y te dice A las 5 de la tarde Partimos Y cuando La pregunta ¿Qué hiciste tú? Exacto Que parece ¿Cómo se ponían de acuerdo? Perdóname que te diga Parece tonta Y no es tonta Y no es tonta No A las 5 de la tarde ¿Y cómo se llama ¿Cuándo a las 5 de la tarde? Si no tuviéramos reloj Claro No lo juntamos Oye yo te iba a preguntar Antiguamente en las calles Acuérdate de los grandes campanarios Eso te iba a preguntar Pero dame dos segundos Porque tengo Hay cosas fíjate Que solo pasan en navidad Como por ejemplo La posibilidad de conseguir Tu Hyundai Cero kilómetro Con bonos De hasta 2 millones de pesos Si 2 millones de pesos Me escucharon bien Además Patente gratis Y la primera cuota En mayo del 2023 Así que apúrense Porque son unidades limitadas Hasta el 31 de diciembre Si quieres saber más Ingresa en Hyundai.cl ¿En qué minuto aparecen Los relojes En las grandes catedrales Por ejemplo O el Big Ben Un gran hallazgo Porque Las catedrales Todas habían cumplido Una función Del llamado a atención De que por la altura Cierta Un punto referencial Entonces todos los pueblos Eran bajos A los sumos De dos pisos No se construían De tres De cuatro De cinco Entonces Tu salías ahí a la calle Y veías el torrón De la iglesia Y sabías Las distancias Aproximadas Por cuadras Y yo vivo muy cerca De la iglesia Y generalmente Estábamos hablando De un pueblo cristiano Que iba a mis Se dieron cuenta entonces Que si yo colocaba Un reloj arriba Le estoy ayudando A todos aquellos Que no tienen la capacidad De tener relojes Entonces yo pongo reloj Ahora Voy a mirar el campanario Voy a mirar la iglesia Voy a cumplir Con la necesidad cristiana Pero además A la hora A la hora Como A distancia Por muy grande Que fuera el reloj A veces Era mucha La distancia No lo veía Se instalan Los campanarios Las campanas Van a dar Entonces El sonido Pertinente A más distancia Con un campanazo A la una En la tarde Dos A tres Incluso todavía Hay campanarios Donde tocan Los doce Las doce El pueblo Empezó Después a alegar De que Oye Corten La campana Porque había lugares Que se hacía Cada cuartos de hora Claro Entonces los turistas Fueron los primeros Que empezaron a alegar En los pueblos Que visitaban De que no podían dormir Porque gritaban Además en la noche El sereno Que te estaba contando antes Claro Las dos Se han dado De sereno Juta La una Se han dado De sereno Chuta Claro Y ellos se ayudaban Los serenos Con un pito Si salían a asaltarlo Porque las muertes En Santiago Compadre Eran impresionantes En la época De los serenos Ya fumaban pito En esa época No, no Tenían un pito Ah, un silbato Un silbato Claro Y la policía De aquella época Que no existía Existían los serenos Tenían una carreta Y la carreta Era para hallar Los cadáveres Que aparecían Todas las mañanas De hombres asesinados De hombres muertos De hombres borrachos Que no tenían que meter Y no tenían Las capachas Que le llamaban Donde llegaban Estas hombres Y quien los cuidaba Entonces Todo este Está una mezcla Del reloj humano Que era el sereno Está la mezcla Del reloj En las torres OVN Y está la mezcla De las campanas Y después nos vamos Al Big Ben A Inglaterra Eso se puede preguntar Y la pregunta Del millón de dólares ¿Qué es lo que es el Big Ben? ¿Es la torre? ¿Se llama Big Ben? ¿El lugar circundante? Se llama Big Ben Es el reloj El que se llama Big Ben Es la campana O las campanas Que se llaman Big Ben La gente incluso De Inglaterra No lo sabe Y todo lo dice En el Big Ben ¿Y cuál es la historia? La campana La campana No es ni siquiera El reloj Es la campana El Big Ben Este edificio maravilloso Se ha llamado La torre del reloj Y posteriormente La torre de Isabel Es el verdadero nombre Ajá Se empezó a llamar Big Ben Porque cuando daba la hora Sonaban las campanas Podríamos mostrar Son cinco campanas Podríamos mostrar Es más Además es precioso Están las tomas Y además es un reloj Un reloj que tiene O sea una torre Mira qué lindo Los cuatro relojes Tiene cuatro relojes Un reloj por cada lado Ah tiene un reloj Cuatro Cuatro Para que no haya excusa Para no mirarlo No por el lado Que tú lo mire ¿Qué año se hizo? En 1700 1700 No me acuerdo Qué maravilla Entonces ¿Qué pasaba? Que A ver veamos Si tiene Uno, dos, tres Tiene los cuatro palitos Sí A ver Tiene Uno, dos, tres O está el palito Y la B No lo sé Bueno Es que no sé Para dónde lo estamos mirando Espérate Ahí Bueno Arriba Tiene el palito Arriba está el campanario Tiene cinco campanas Y hay una que tiene Una campana Que tiene más de cinco metros de altura Una campana enorme Y esa campana Y el que cuidaba el campanario Para que tú lo sepas Por qué Big Ben Es Porque lo cuidaba un señor llamado Benjamín Y ese señor Benjamín Que se hizo famoso Por eso Es el que tocaba las campanas Y ese señor era muy grande Y se le decía Big Por alto Grande Big Ben El gran Benjamín Le pusieron el nombre A la campana ¿Qué más quieres que te Pero es que eres brillante El mejor momento El mejor momento Para irnos a comerciales ¡Ay! Qué impresionante No tenía idea Hagamos la pausa con esto Y seguimos Yo no sé a qué más Pues Porque se dan regalos Señoras y señores Comenzó el calor Y se vienen las vacaciones Es cierto, ¿no? Bueno, por eso Activa tu verano Con Tourbus Al norte Al sur Al litoral A la playa Con la familia Con amigos Sea como sea Tus vacaciones Nosotros te llevamos Compra tus pasajes En tourbus.cl Es mucho más fácil Más rápido Más seguro Y mucho más conveniente Anticipar tus pasajes Para que disfrutes Cuando quieras Y donde quieras Sin problema Activa tu verano Comprando tus pasajes En tourbus.cl Tourbus Conectando Chile Bienvenido A tal cual Pues qué bien ¿Has visto los carteles De nosotros en tourbus? Están súper lindos Están bonitos En el vidrio de atrás Sale la pata Y eso sí Mucho más grande Bueno, tenemos que reclamar Tenemos que reclamar Bueno, yo te estaba preguntando Iván ¿Dónde está el reloj Más grande del mundo? El reloj más grande En términos de Mira, va a parecer ridículo Lo que te digo Hay que ver la referencia A qué calidad de reloj Estamos hablando Si es el reloj más grande De arena Si es el reloj más grande De mecánico El reloj Visual, así, exacto Pero cuando hablamos En la genérica El reloj más grande Está en Rusia En la Plaza Roja Para el turista Es un reloj Que mide entre 13 y 14 metros Dependiendo Si tomo la medida También del pilar Que lo sostiene O no ¿Cuál? ¿A dónde? No, no, no No, no, no Ese es un reloj De la torre Hay un reloj abajo En el piso De la Plaza Roja Que corren bolitas De plata Y de un cubículo De un cubículo de cristal Pasa a otro Como el reloj de arena Pero bolitas de plata Tiene el reloj Un reloj de bolitas de plata ¿Cuánto mide dijiste? Ese es 3 y 14 metros Es que tú de repente Las medidas O las tomas con la base O las tomas desde Ah, claro Un poco lo que pasa Por ejemplo Con la Estátula de la Libertad Exacto ¿Desde dónde toman la medida? ¿Desde la base? ¿Base? ¿O desde cuando pasa la charla? Porque así lo dice O desde la charla ¿Sabías tú que por ejemplo El Cristo Redentor? No, ahí sabe Que tiene charlas El Cristo Redentor En la No Tiene charlas Y las manos Del Cristo Redentor Me fue por ocho lados Perdón Ya Estas son curiosidades No No tenían nada antes Y después le pusieron Un globo terráqueo Y aquí Y una Ramas de olivo De la paz Ya la rama Después quedaba como Concha pesado Y ahora está como está Nomás ¿Y ahora qué tiene las manos? No No sé lo que tiene ahora Le sacaron Le han hecho cambio enorme No Le han hecho cambio Este programa no se puede hablar nada Al tiro Al tiro Te imaginas Y tuvieran la mano Un No sé Una raqueta Un reloj Un reloj Dime una cosa ¿Y cómo nace? Espérate que a mí me gusta Yo encuentro tan tierno El reloj Cucú El que sale el pajarito Y cae El reloj Cucú Mira qué bueno Lo que tú dijiste Me encanta cuando sale el pajarito No, no, no Me encanta Me encanta Te olvidarías más grande Pero estamos hablando de reloj No, yo tengo dos ojos No, es que Raquel ocupó una palabra que va muy, muy, muy ad hoc con lo que voy a contar Qué lindo Tú dijiste la ternura Sí, es tierno Bueno, yo te voy a contar que la historia es dramática Ay, no me voy a hacer llorar día a día No, llorar no Pero nos vamos a sorprender El reloj Cucú Lo que sale ahí Que nosotros es el pajarito que le llamamos Cucú Sí No es el nombre del pajarito Es el sonido gutural Es un pájaro que hace un pájaro llamado currillo Ya Que es nórdico Pájaro nórdico Muy de Alemania Al norte de Alemania El currillo Es un pájaro que no construye nido Es lo más raro que hay La hembra Ni el macho hace un nido para que la hembra ponga los huevos ¿qué hace entonces la hembra? la hembra recorre el lugar y va dejando sus huevos en nidos de otras especies de aves y reparte sus huevos y es más tiene una habilidad no, después ni los ve por eso es dramático y tiene una habilidad dada por la naturaleza que si ve que esa ave tiene huevitos pintados ella coloca huevitos pintados manchaditos los mimetizas si ve que hay un color muy especial trata de colocar el huevo con ese color ¿para qué? para que la madre postiza crea que son sus propios huevos aún extrañamente que el cuquillo coloca huevos más grandes que la generalidad donde coloca los huevos en otra entonces aquí viene un acto más dramático todavía más dramático encontraron la imagen cuando bota de los nidos nace, abre el huevo eclosiona si los huevos están cerrados los que son su hermanastro ¿ya? con las alas los vota recién nacidos los vota del nido al suerva que se queden y mueran con las alas si él tarda más en nacer que los otros ya están nacidos que son sus hermanastros igual los va votando uno a uno a los hermanastros y queda solo y la hembra empieza a alimentar a ese que no le pertenece como hijo y lo alimenta a tal punto que después la diferencia es que es así una vez y la madre es así y la tiene que seguir alimentando 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 que hasta hay cansancio y hay aquí hasta muertes de la madre por estado físico mucho vuelo mucho extraer alimento para crecer como entonces este pájaro no hace nido en Alemania la gente empezó a hacer casitas en los árboles que no dio resultado porque en la naturaleza no están acostumbrados ellos querían que se fueran a estas casitas como no dio resultado hicieron el reloj para que viva el pájaro en términos simbólicos y ocupar el sonido del cuclillo que dice u u u u u como dice u u u que lindo que tierno que lindo te gusta la historia oye que linda la historia es dramática drástica muy bonita pero pero ven las imágenes cuando está votando a las crías que no les dicen es terrible porque las mata recién nacidas como aprendiste esto estudiando yo no he visto nadie que sepa más bueno me haría una enciclopedia te pasaste leyendo leyendo es que coleccionas hay relojes entonces probablemente te interesa saber cuál es el origen de cada cosa mi sistema es este tú me podés dar tarea tú también porque yo ya leí los 17 tomos en la enciclopedia Barça y lo tengo resúbenes perfecto entonces voy adquiriendo la primera guerra mundial la segunda guerra mundial Mesopotamia los los arios México Tieno Chitlán Tia Guanaco yo mismo digo ya ahora me voy a poner a leer suponte tú la batalla de Rancagua pero que se te quede todo te imaginas Iván como alumno con lo que nos contaba la universidad con razón no era jodido tenía ahí los profesores locos lo de la biblia imagínate lo que pasa es que yo soy fundamentalista Raquel entonces no me no me quedo tranquilo hasta no por ejemplo ver la etimología de a dónde viene la palabra por qué le dicen así por qué se llama esa y doy doy porque me gusta tus hijos salieron parecidos a ti también no 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 mi hijo salió un deportista ya yo no no juego en las bolitas ya pero algún deporte tenis que hacer bueno jugaba un tiempo tenis pero no no pero de bolsillo o tenis de no 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 de bolsillo no porque me me rompía el bolsillo con los dedos pero tú eras de cuando estaban tus hijos jóvenes tú también no quiero decir que seas viejo y todo pero hacías deporte con tu hijo iban a esquiar jugaban tenis iban a andar de bicicleta muy poco muy poco yo soy flojo tú nunca hiciste deporte o sea es que no le haño ni un brillo de verdad no pero caminar ponte tú ir a trotar pero para qué voy a caminar si tengo camionero pero cómo eso es práctico es lo más práctico que hay espérate o sea no te gusta el agua no haces deporte no salí a caminar porque tenías auto nada nada pero algún ejercicio haces y lee no no hago ningún ejercicio nada nada eso te hace pésimo pero por qué tengo que hacer quién dijo fundamentamelo para qué para cansarme no no porque está comprobado que si tú haces ejercicio vas a tener una mejor vejez vas a tener una mejor vejez pero dice a mí no me interesa tener una mejor vejez ah ya pues eso es otra cosa por eso yo vivo nomás hasta que iré la hueá vivía el día a día sí tengo cuatro infartos que voy a estar preocupando de la vida hueón bueno vamos a seguir preguntando sobre la vida de Iván Arena necesitamos una pausa y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos hasta la vuelta de los comerciales tal cual es presentado por te damos más para que compartas más 10 plus potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso un minuto para ti un minuto para compartir nueva imagen de minuto verde vive la dulzura de esta navidad con Ambrosoli oportunidades mágicas Hyundai activa tu verano con Turbús yo no entiendo yo no entiendo no me voy en coche porque yo no lo entiendo pero tenés mascotas sí pero no lo quería pero pero tienes mascotas sí tengo un perrito un salchicha ¿tenía un salchicha? sí un salchicha no es como para tu físico el salchicha perdón no te escuché no que no es como para tu no te imaginamos con un salchicha físico no te imaginas con un salchicha no sé un rottweiler un pastor alentuatro es como un chihuahua estoy completamente de acuerdo contigo pero es que no es mi perro es el perro de tu señora de mi pareja con el hijo ellos eligieron ahora yo sufrí el proceso típico que le podría pasar a ti y a ti de que no quiero perro en un departamento no quiero ¿quién lo va a cuidar? ¿quién lo va a sacar a pasear? ¿qué pasa con la caca? ¿qué pasa con el alimento? y me fueron convenciendo no, si nos vamos a preocupar y ahora el que seca a pasear el perro soy tú no, no, no ¿no bajas ahí de repente? no, no, yo no pero lo que sí te digo me fui acostumbrando a que el perro se va a meter a la cama ya ¿dormís con el perro en la cama? no no, pero se mete adentro se mete adentro y después se va a la cama de Diego que el hijo de lo entendí pero es el güey ya hasta hoy día ya me río al principio de pero ¿cómo que es la güey? aquí ya no, no puede ser hoy día él me mira así hasta me da pena ah, ya ahí lo subís tú mismo a la cara ahí te encariñáis ahora llegáis y el perro te hace así si me da la cola y me me da los zapatos ah, yo lo mato oye, contale contale que no te puntes claro no, mi miedo me invito que siempre uno llegaba a la casa de la polola yo tenía una polola que tenía el perrito el perrito me punteaba compadre, no había caso la agarraba la pierna y paa el problema no es ese el problema no es el problema de con tanto cariño no quedar pegado claro, pero era un clásico el tema de los perros yo miraría bajaron el perfil de la manifestación aprovechemos de dar un dato curioso aproveche, perdón un dato curioso para la gente no sean malvados los perros cuando tienen relaciones sexuales pueden quedar pegados les puedo explicar efectivamente por qué por qué quedan pegados pero ahora no alcanzamos no, no, no nada más que hay que echarle agua no le tienen agua caliente ah, no, pero que ente le tienen agua caliente le tienen agua caliente ¿y por eso se pega? no, no, no para que se despegue ¿y cómo se despegan? o sea, perdón ¿por qué se despegan? se pegan por el roce la fricción y adentro el pene se engloba adquiere mayor cantidad de sangre y hay que esperar que se desinfle hay que esperar la Raquel sabe aquello nos vemos el lunes oye, buen fin de semana te quiero hacer una pregunta